La situación del corregimiento del Salto en el municipio de Andalucía continúa siendo preocupante. El aumento de las aguas del río Cauca amenaza con destruir completamente el terraplén. Por tal motivo, la alcaldesa, su equipo de trabajo y la comunidad estudian medidas para disminuir el impacto de manera inmediata. Para todos una tarde, hoy desde acá del corregimiento del Salto, al lado del Jarillón, con el equipo de trabajo, con representantes de la comunidad de acá, haciendo un análisis y un diagnóstico de la situación del caudal del río, donde nos dicen los técnicos que se ha desmoronado, se ha comido más o menos 6 metros del Jarillón hoy. Desde anoche, miércoles, la lluvia no para y pues teníamos programado para mañana jueves, para mañana viernes, perdón, la iniciación de la construcción del Jarillón ecoambiental. Por motivos de última hora, nos toca hacer un SOS y activar un plan B, que es traer material de arrastre para poder hacer un muro de contención mucho antes de lo que está acá y poder mitigar de alguna manera las afectaciones que ha hecho este río en el corregimiento del Salto. Hoy me encuentro aquí acompañada de mi equipo de trabajo, de la comunidad, no sé, el ingeniero, para que hagan un parte técnico a la comunidad. Buscamos de forma operativa y funcional poder colocar material en ese sector para detener la erosión que el caudal dominante del río lo está causando. De esa manera podemos detener que el río rompa el Jarillón e inunde este sector y así nos dará tiempo poder construir el Jarillón artesanal que permitirá en media luna proteger todo este sector. La comunidad seguirá trabajando en el muro de contención bioamigable con el medio ambiente, si así lo permite el clima. Sin embargo, los habitantes continúan con la organización del bazar del próximo domingo, ya que les permitirá en el parque principal del municipio recolectar fondos que les permitan invertirlos en la solución del problema.